La verdad que fue una fiesta de la democracia, fue una elección tranquila, todo se desarrolló con normalidad y sí, nosotros preveíamos que, dado que había tres listas y que cada una de las listas tenía su buena cantidad de seguidores, preveíamos que iba a haber una segunda vuelta y sí, estábamos seguros de que íbamos a participar de la segunda vuelta y pensábamos que íbamos a ser los primeros y bueno, todo se confirmó. Ya hemos demostrado en estos años que estuve en el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas que somos muy eficientes en la gestión, somos muy buenos gestionando, somos transparentes, nuestra facultad es la única facultad que en muchos años, muchos años ha cumplido con el estatuto presentando su rendición de cuentas, por cada uno de los seis años de mi decanato he presentado la rendición de cuentas al Consejo Superior, estamos muy enfocados en lo académico, en todo el tema de inclusión, hemos apoyado todo este crecimiento de la universidad y esta llegada de la universidad a jóvenes que no tenían ninguna posibilidad de estudiar en una universidad y vamos a seguir profundizando eso. Bueno, con los alumnos en realidad creo que lo principal es que le vamos a dar un enfoque académico, como le decía antes, vamos a trabajar en sostener las carreras existentes, reforzando los recursos y en eso estoy hablando de más docentes, más dedicaciones a los docentes existentes, tenemos que mejorar en la infraestructura de laboratorios, tenemos que mejorar en todo lo que es las prácticas profesionales, nosotros consideramos fundamental lograr convenios con los gobiernos provincial, municipal, nacional o con las empresas para que nuestros estudiantes el día que se reciban tengan la mayor cantidad de horas posible de práctica profesional porque eso es lo que termina de redondear su capacitación. Respecto a los docentes, fundamentalmente respetar el convenio colectivo de trabajo nuevo que se firmó hace muy poco tiempo y que todavía está en proceso de implementación, decirles que vamos a respetar ese convenio y vamos a tratar de acelerar el proceso para que la implementación sea plena lo antes posible y además generarles un ambiente de trabajo participativo en el que todos puedan participar. El personal de apoyo también lo mismo, o sea, el personal de apoyo tiene también su convenio colectivo y garantizamos que se va a cumplir con ese convenio colectivo. Sabemos también dentro de lo que es el personal de apoyo universitario que hay carencias en todos lugares, vamos a hacer todo lo posible por conseguir nuevos cargos para reforzar la estructura tanto a nivel del rectorado y todas sus dependencias como a nivel de las facultades o sedes regionales. Lo primero que le diría es que en realidad al comparar las propuestas entre las dos listas que quedamos para la segunda vuelta, sin dudas van a ver que nuestras propuestas eran muy similares a la de la lista que quedó en tercer lugar, por eso es que confiamos y estamos enfocando nuestro trabajo de proselitismo, digamos, para esta segunda vuelta en convencer a sus votantes con nuestras propuestas para hacerles ver que realmente eran similares. Entonces yo entiendo que por naturaleza nos deberían votar a nosotros.